Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Sepúlveda y el día de hoy les traigo el Book Haul de Un Libro 2023. Así es, mis estimados lectores, el día de hoy voy a compartir con ustedes los libros que compré durante la Feria del Libro de Bucaramanga, pero también voy a aprovechar para mostrarles aquellos libros que yo ya tenía en el librero y que gracias a los diferentes eventos que se realizaron durante la Feria, pues pude obtener la firma de sus autores. Van a ver que aquí detrás mío hay varios huecos en el librero y es que varios de esos libros fueron firmados durante la Feria, los tengo aquí frente mío, así que vamos a comenzar para no alargar mucho esta introducción. El primer evento al que asistí en la Feria del Libro de Bucaramanga fue el evento de Santiago Roncagliolo, él estaba presentando este libro el año en que nació el demonio, ya tiene una entrevista aquí en el canal, la pueden ver en estos momentos, ya está subida, y pues evidentemente el libro se encuentra firmado, este lo compré en la Feria del Libro de Bogotá, porque estaba recién lanzado en ese momento y tenía la verdad un mejor descuento allí en Bogotá que aquí en Bucaramanga. Luego, pues evidentemente me llevé otros libros de él que yo ya tenía aquí y pues que necesitaba su firma, así que está La Noche de los Alfileres, y también tengo uno de mis favoritos, Abril Rojo, que también pues evidentemente después de la entrevista obtuvo su respectiva firma. De estos libros el único que me queda pendiente por leer es La Noche de los Alfileres, y actualmente me estoy leyendo este, El Año en que Nació el Demonio, que ya voy más o menos por acá. Cada vez que les muestro este libro voy más avanzado, espero poderlo terminar esta semana. Más adelante en la Feria, si no estoy mal fue como el lunes, se realizó la presentación de Escrito en la Piel del Jaguar, de Sara Jaramillo. Si bien yo no me compré ese libro en específico, sí me compré Cómo maté a mi padre, que es un libro del cual he escuchado maravillas, han hablado muy bien de esta autora, así que dije que si le voy a dar una oportunidad va a ser tal vez con su libro más personal. En este caso este es editado por Angosta, lo compré en Profitécnicas, también está firmado por la autora, y la autora también pude entrevistarla durante la feria, así que yo creo que cuando salga este video probablemente la entrevista ya esté en el canal. Ya lo estoy leyendo también actualmente, voy en la página 51 y la verdad es que me está encantando todo lo que estoy leyendo aquí. Es un libro muy fuerte, muy pesado, muy sentimental, pero creo que al mismo tiempo muy necesario y me está gustando mucho. Cuando lo termine les contaré qué tal me va. Y siguiendo con presentaciones que sucedieron durante la feria, esta era una de las compras obligadas que yo tenía para un libro 2023, y se trata de La Costa Nostra de Laura Ardila Arrieta. Este es un libro que cuenta la historia no autorizada del clan Char, como todo, sus maquinarias para el tema electoral, cómo hacen para siempre ganar las elecciones, y evidentemente este libro también está firmado por Laura, que es una periodista que se ganó el premio Simón Bolívar hace un par de años por su labor, y que este libro se hace muy necesario, más que todo ahora que nos encontramos en tiempos electorales. Los siguientes dos libros yo ya los tenía aquí en casa, y los llevé porque venía el autor aquí a la feria, y se trata de Rosario Tijeras de Jorge Franco y El Cielo a Tiros. En este caso, bueno, ambos recibieron su firma, no he leído ninguno de estos dos. El primero que había comprado, si no estoy mal, fue El Cielo a Tiros, que lo compré en México, recuerdo muy bien cuando estaba en Guadalajara, en el stand de Colombia, y luego me compré este porque estaba a 15 mil pesos, y dije, pues bueno, no voy a dejar pasar la oportunidad de comprar uno de los libros más populares del autor. Así que los tengo pendientes. Me gustó mucho la charla que hubo con Jorge Franco en la feria, así que bueno, la verdad es que le tengo muchas ganas y espero poder leerme sus obras muy pronto. El siguiente libro, la verdad, yo no tenía planeado comprarlo en la feria, sí quería ir al evento de su presentación, pero no lo quería comprar, de eso estaba seguro. Y resulta que la presentación me gustó tanto escuchar a esta persona que terminó convenciéndome por comprar el libro, y se trata de La Explosión Controlada de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es un autor que yo ya leí, escuché un audiolibro de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es en donde él relata su historia con el cáncer. Y la verdad es que escucharlo a él hablar sobre este libro en específico me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Terminé comprándolo y evidentemente pues también terminé obteniendo la firma. Así que bueno, la verdad es que espero leerlo también este año, más que todo porque es un libro muy reciente, muy contemporáneo, sobre lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Y bueno, me llama muchísimo la atención, no está muy largo, tiene como aproximadamente 170 páginas. Así que me lo anoto y la verdad es que probablemente me lo lea por allí en octubre. Regresando a las presentaciones del libro, estos son dos libros que yo ya tenía aquí en el librero desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad, esta es una autora que me sorprendió que fuera a venir a la feria. Por alguna razón yo no esperaba que fuera a venir a la feria de Bucaramanga. Y se trata de Laura Restrepo. El primero de ellos es un libro que yo ya les he recomendado previamente. Estuvo en nuestro club de lecturas hace un par de años. Y se trata de Los Divinos de Laura Restrepo. Ella de hecho vio que estaba marcado y sobre eso hizo la dedicatoria que está aquí en el libro. Y la verdad me encantó conocerla, me parece una persona genial con la que me encantaría hablar. Porque se ve que tiene una naturaleza, una forma de expresarse muy chévere, que hace conversaciones muy amenas. Así que bueno, el segundo libro de ella, que yo tengo por acá, es Delirio, que fue con el que ganó el premio Alfaguara en el año 2004. Este no lo he leído todavía, lo tengo pendiente y aquí está firmado. Y justo el mismo día de la presentación de Laura Restrepo, yo no tenía planeado entrar a algún otro evento. Sin embargo, me fui temprano a la feria porque existía alguna posibilidad de que pudiera entrevistar a Laura. Y en ese proceso en que estábamos confirmando la opción de si podíamos hacerlo o no, estaba haciendo muchísimo calor y dije, bueno, voy a ver qué hay en la programación. Si veo algún evento que me llama la atención, me entro al evento porque dentro hay aire acondicionado. Y pues literalmente vi uno que se llamaba Presentación del libro Colombia y México entre la sangre y la palabra. Y pues bueno, a mí me gusta muchísimo México. He ido en un par de ocasiones, tengo muchos amigos mexicanos. Y dije, voy a entrar allí a ver qué tal el evento. De paso aprovecho para desacalorarme mientras espero la confirmación sobre Laura Restrepo. Lo chistoso es que cuando estaba allí dentro en el salón, yo entré un poquito antes, como a los 10 minutos después entra Laura Restrepo al evento, se sienta en la primera fila, y luego entra el autor e inicia el evento. Me gustó tanto la idea de este libro porque resulta que se trata de entrevistas que realiza el autor, tanto autores colombianos como autores mexicanos, y de una investigación que él también realiza sobre qué tan conectados están ambos países en temas literarios. A mí la verdad me llamó muchísimo la atención, terminé comprando el libro, y se llama Colombia y México entre la sangre y la palabra. También está firmado porque por allí pasé a ver al autor, y me gustó muchísimo la idea detrás de este libro. Yo también creo que me lo puedo estar leyendo este año, en especial porque tengo el tema muy reciente en la cabeza, y me encantaría poderlo también devorar este año, aprovechando ese reto de lectura de autores colombianos en el 2023. Y con este libro de Colombia y México termina la primera parte de este book haul, que vienen siendo presentaciones y firmas. De aquí en adelante sí vienen siendo netamente compras, uno que otro libro lo recibí gratis, pero la mayoría sí fueron compras, y es que a mí en las ferias del libro me encanta encontrar estas tiendas de segunda, que venden libros usados a 10 mil pesos, 15 mil pesos, y literalmente todos estos fueron de ese tipo de compras, así que ya les voy a mostrar qué fue. El primero de ellos, no me acuerdo cómo se llama esta librería, pero siempre compro allí en cada feria del libro, porque encuentro libros buenísimos a excelente precio. Y se trata de, en este caso me compré tres libros de Tusquets, y todos son de Henny Mankell, el primero es La Pirámide, este hace parte de la serie de Kurt Wallander, no sé si se acuerdan el TBR que subí hace un par de semanas, que iba a leerme Los Asesinos Sin Rostro, ese es el primer libro de Kurt Wallander, y este viene siendo como el libro 9, o algo así, de la serie, así que bueno, está este que está en de bolsillo. Y de Henny Mankell me compré otros dos libros que hacen parte también de esa serie, y es El Hombre Inquieto, que está por acá, también de Tusquets, y Huesos en el Jardín, que este sigue en su empaque, que también es de Tusquets. Entonces, estos hacen parte de los libros que están por acá, y por eso es que aquí hay un hueco, y este no me cabe aquí, así que aquí el hueco que existe es porque abajo le puse otro hueco. Todos estos son libros de Henny Mankell, estos que tienen naranjita aquí arriba, y aquí son libros de John Connolly, Leonardo Padura, y así sucesivamente. Así que bueno, ya me voy a empezar la serie de Kurt Wallander este año, espero que me guste, porque ya tengo muchos libros de la serie aquí, y pues la verdad, no hay mucho remordimiento en ese sentido, porque estos libros me valieron como 10 mil o 15 mil pesos cada uno, así que fue perfecto. Luego me pasé por el stand de Calixta, que ustedes saben que Calixta me gusta mucho, y en este caso me compré dos libros de terror que no sabía que no tenía. Yo me confundo mucho con este primero, que se llama Los macabros cuentos de los hermanos Grimm, porque ellos tienen otro libro siminal, pero con los cuentos de Christian Hans Andersen, si no estoy mal. Así que bueno, en este caso me di cuenta que este no lo tenía, también lo compré. Estaban creo que con un 50% de descuento o algo así, tenían un descuento gigante, y yo dije, wey, no lo voy a desaprovechar, de paso aprovecho, y me lo compro porque me llama mucho la atención. Y el otro hace parte de una colección, de la cual yo ya tengo como tres libros, y este pues yo la verdad no conocía el autor, y justo Mafe de Calixta me dijo, este es un duro del terror, si te llama la atención el género, deberías darle una oportunidad, y se trata de Aceite de perro, y otros cuentos de Ambrose Beers. Este es un autor estadounidense, si no estoy mal, y bueno, espero leerme este libro muy pronto, dentro de la colección que tengo allí de terror, aprovechando que se viene octubre, que es la fecha perfecta para leer este tipo de libros. Más adelante, pues simplemente estaba como, cansado de dar vueltas en la feria, así que me senté en una zona, donde había una tarima, y allí empezó un evento, sobre, de RTBC, RTBC es como, la red o el sistema de medios públicos de Colombia, eso es a nivel nacional, y estaban hablando sobre la historia de la radio, y la televisión, estuvo muy interesante, y después del evento regalaron esto, que es un estuchito con dos libros, sobre precisamente lo que les comento, hay DVDs, hay documentales, sobre la historia de la televisión, cómo fueron las primeras transmisiones, de la gira, o la vuelta a Colombia, en bicicleta, y todo este tipo de cosas, así que, me llamó mucho la atención, lo voy a leer, y voy a ver si más adelante, tal vez, lo regalo, a algún amigo de la familia, que le gusten este tipo de temas, o si termino donándolo a la biblioteca, porque es un libro que yo sé, que no quiero tener en la biblioteca, pero sí me llama la atención para leerlo, así que una vez lo lea, probablemente lo esté regalando por allí. Luego de ese evento, regresé nuevamente a la feria, y me crucé con el stand de Luis Fuescún, él es un autor colombiano independiente, que se dedica a escribir terror, y de él me compré dos libritos, el primero, La semilla del vampiro, que me había llamado la atención desde hace rato, es una historia, una mininovela de vampiros, y al final tiene como varios relatos, que la verdad a muchos amigos, les ha gustado, les ha llamado la atención, y aquí también está firmado, aprovechando que lo compré directamente de él, y también me compré este, que son cuentos, son micro cuentos, que se llaman Las monedas del barquero, son muchísimos, muchísimos cuentos, él por acá me mostró, todo lo que se puede encontrar, en este libro, ya como pueden ver, son muchas historias cortas, que se pueden leer antes de dormir, en un minutico que uno tenga desocupado, también está firmado por el autor, y como les dije, quiero aprovechar octubre, para devorarme todas estas obras de terror, que tengo por aquí en casa, luego pasé por un stand, que también es de libros de segunda, en este caso, es una librería que queda aquí en Bucaramanga, y aquí me compré dos libros, uno que estaba muy barato, que se trata de La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa, este más que todo, además del precio, lo compré, porque sé que es una de esas novelas, primordiales, o esenciales, del boom latinoamericano, así que cuando lo vi a ese precio, además pastadura, dije, ok, hagámosle, es de Alfaguara, es una edición, vamos a ver de qué año es, porque creo que es antigua, no es muy vieja, al parecer es del 2008, según veo por acá, y bueno, pues es como esas historias, que son representantes del boom latinoamericano, y que me llaman mucho la atención, aquí estoy viendo que al parecer, es de 1965, o de 1998, no sé cuál de estas dos fechas es la correcta, pero bueno, Vargas Llosa es un autor, que yo disfruté con tiempos recios, y que espero, que esta historia también me vaya a encantar, y por otro lado, en ese mismo stand, me encontré un libro, que yo la verdad, no me esperaba encontrar allí, en absoluto, porque es un libro reciente, que fue publicado hace poco en español, es un libro histórico, que es carísimo, y yo me lo compré, como a 30 mil pesos, y se trata de, el libro del sepulturero, de Oliver Potts, este libro me había llamado muchísimo, la atención cuando salió, se trata, a ver esto en qué año, está desarrollado, dice, Viena en 1893, yo había visto ese libro, hace un par de meses, en la página de Planeta, me había llamado muchísimo la atención, y la verdad, es que estaba carísimo, cuando lo vi dije, este cae, porque cae, y luego, la persona del stand, vio que yo estaba viendo libros, de Mario Vargas Llosa, y me dijo, mira, este te lo dejo en 10 mil, entonces si compras este, te dejo este en 10 mil, y te lo llevas los dos, y dije, bueno, porque yo tengo voluntad, muy fácil, prácticamente, y los últimos libros, que les voy a mostrar, no los compré, en la feria del libro de Bucaramanga, sino que, ayer domingo, hoy es lunes, 4 de septiembre, ayer domingo, estaba por aquí, en Bucaramanga, esa librería, que no me acuerdo, como se llama, que le da la vuelta, a todo el país, y que vende libros usados, a mí me encanta ir allí, porque allí encuentro joyas, de hecho, allí me compré, abril rojo, y la noche de los alfileres, de Santiago Roncagliolo, que son libros, que ya no se encontraban, en Colombia, y si se encontraban, se encontraban carísimos, y allí los encontré, como a 20 mil pesos cada uno, y pues resulta, que allá me encontré, tres libros, que me llamaron muchísimo, la atención, y que me valieron, como 25 mil pesos cada uno, y este primero, que les voy a mostrar, me valió 10 mil, el primero es, No es un río, de selva almada, este libro salió, hace un par de años, me acuerdo, que fue nominado, a muchos premios, durante ese año, de publicación, recibió, muy buenas críticas, en su momento, me valió 10 mil pesos, no lo podía dejar pasar, luego, me encontré, dos libros, de Seix Barral, que yo había visto, hace un tiempo, y que me llamaban, mucho la atención, y en este caso, está, Los secretos, que guardamos, de Lara Prescott, este trata, de unas secretarias, que terminan, convirtiéndose, en agentes secretos, de la CIA, que ayuda, a pasar información, importante, en un momento, que no me acuerdo, en qué año es, aquí tampoco, mencionan mucho el año, pero es en un momento, álgido, de los Estados Unidos, probablemente, la guerra fría, o algo así, y el otro libro, que compré, también, a 25 mil pesos, es un libro, que yo no había visto mucho, aquí en Colombia, tal vez, porque cuando salió, yo no estaba, en el país, y se trata, de trilogía, de la guerra, de Agustín Fernández, Mayo, este libro, ganó, el premio, biblioteca breve, en el año 2018, a mí me gustó, mucho la portada, me había gustado, mucho la temática, y bueno, estaba muy barato, me llamaba mucho la atención, y decidí comprarlo, y pues bueno, eso viene siendo, la compra, que realicé, en esa, en esa librería, yo estuve buscándole, a Diana, mi amiga, este que está por acá, aprendiz de asesino, pero está imposible, se encuentra el segundo, y el tercero, el primero, no se encuentra en Colombia, estamos buscándolo, si alguien sabe por ahí, que alguien lo tenga disponible, o lo esté vendiendo, comenten aquí, en los comentarios, porque me interesa, encontrarlo por allí, y bueno, eso ha sido todo, por el book haul, del día de hoy, espero que les haya gustado, mucho este video, no solía hacer book hauls, realmente no es mi tipo, de videos, pero pues espero, que les haya gustado, si es así, comenten aquí abajo, qué libro les ha llamado la atención, o cuál fue el último libro, que han comprado, por otro lado, los invito a que se pasen, por mis redes sociales, en donde subo contenido, semanalmente, y yo personalmente, les recomiendo, mi Instagram, y mi página web, en donde subo las reseñas, de todos los libros, que leo cada año, no siendo más, por el día de hoy, nos vemos, en un próximo video, chao, chao, Gracias por ver el video.